Haz de tu fiesta el mejor evento Con Vico DJ, el original Con las mejores mezclas en vivo Y a cepillar se ha dicho Bachata Merengue Cumbia Salsa Lo mejor de la música ecuatoriana Y mucho más Vico DJ, el original Calidad profesional Lo mejor del mix Para contratos 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 Llama al 914-620-7286 Audio profesional DJ profesionales Lo mejor y lo más variado de la música Está con Vico DJ, el original No te confundas Vico DJ, el original No te confundas, no te confundas 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 No te confundas, no te confundas